Vecinos de la capital critican que el Ayuntamiento de Huelva solo plantee una mejora del servicio de limpieza cuando se acercan unas elecciones y deje la ciudad abandonada el resto del tiempo. Esta es la reacción de los onubenses después de que el alcalde de Huelva, Pedro Rodríguez, anunciara este martes un nuevo contrato del servicio de limpieza para 2015 de 170 millones de euros, al que calificó como el mayor contrato de la historia. Un sospechoso, sospechoso. Cuando pasen las elecciones ya se volverá a la rutina y olvidarse de lo prometido. Eso siempre, eso es así, lo mismo uno que otro, no es uno solo, son todos iguales. Normal, siempre en las elecciones se vuelcan un poco más con los ciudadanos. Aún así, algunos vecinos se alegran de que al menos de esta forma el Ayuntamiento de Huelva mejore la limpieza de la ciudad. Aún así, está bien. Me da igual las elecciones, lo que yo quiero es que vuelva a ser una ciudad limpia. A mí sí es mejor, si mejora y eso, me parece estupendo. O sea, para las elecciones, o sea, para lo normal. Los vecinos se quejan de que el Ayuntamiento centra su servicio de limpieza en la zona centro, mientras que descuida los barrios de Huelva. Yo creo que sobre todo por las zonas de fuera habría que mejorarlo. Por el centro más o menos está bien, pero por las zonas de fuera sí que habría que mejorarlo. Hay que mejorar mucho. Hay muchos barrios que estamos abandonados y la verdad que deberían de mejorar un poquito más la limpieza. Muy mal. Esto no hay forma de que sean capaces de coger y educar a la gente para que no olviden las cosas al suelo. Ante esta situación, vecinos de Huelva reclaman que realmente cumpla esta propuesta y mejore y mantenga la limpieza de la ciudad de Huelva, no solo en periodo previo a unos comicios.